Sí, parece que las de Huelen están todas con corona O confirmado Bueno, el pololo de la Mane Fernández con coronavirus Andrés Paul, que es primo del pololo de la Mane Coronavirus Víctor Besa también Bozala y compañía también Y nada, Pablo Insunza Que está en la casa del Bozala también Parece que está con corona La Isi Reini que también de mi colegio Con corona, parece O sea, está para cagar La entrega resulta en cuatro días No está, oigan, la zorra Así que si es que se llegan a venir para acá No se junten con nadie En verdad con nadie Les juro que no se vengan así Porque les juro que todo el mundo estuvo en esos carretes Y si no estuvieron en el carrete de año nuevo Que parece que fue ahí que la gente se empezó a cuestionar Estuvieron o antes, o sea, como después Porque tengo la J. Escobar se empezó a sentir mal el 1 Y igual sigo carreteando y todo Así que está la caga No sé Y yo, la Sofía y la Anita nos vamos a quedar encerrada acá nomás Hasta el 11 Mi mamá no me dejó volver más a Santiago O sea, hasta el 11, hasta el 13 Que fue el último día que tuvimos contacto con el COVID Oye, que hueá dice mi nombre como cuatro veces la hueá Estoy funadísimo Se cagan la media cagada que está en Cachagua Está todo el mundo contagiado Todo el mundo se volvió porque se viene a hacer el PCR A mí una amiga de la Eres me dijo que fueron a un carrete De un hueán de San Benito Que, bueno, habían como 70 personas Y les avisaron ahora que la prima de un hueán Tenía coronavirus Y la gente, mucha gente se siente mal del Everest Y esta hueá están encerrada Ahora Rafa nos acaba de contar que Sus amigos también se volvieron Y están como encerrados en una casa Esperando que un hueán les vaya a hacer el PCR Víctor Besa salió positivo Anda, para que no se junten con nadie Que venga de Cachagua Puta, te cuento que toda la playa está con COVID Una hueá es que, por favor, Colo Si tenés otra opción, no vengáis a la playa Estáis locas Es que, bueno, todo el mundo tiene Como te explico que todos mis cercanos tienen Todas las de Vía María O sea, la Antonia Rolet La Amelia Jeremans Ella Pablo Insunza Benja Osala Ellos Tomás Rabat Benja Paul Andrés Paul Bueno, todo ello La del Bolén Como la Amalia Corral Bueno, todo ella Mi amiga Lacey Reynique Yo, la Lisa Tabale Francisco Allende Filó Como te explico Que tiene toda la playa COVID Así que, no vengas No sé, ya hueona Y lo que estaba pensando Es que Pipe Smiley En volada tiene Porque Todos estuvimos con él Estuvimos con Ah, la Tere Tabale También Como Cachaya la Sofía Allende Una pendeja de San Benito Fuimos a un carrete Y estaban como Todos estos hueones Pipe Smiley Y yo Y estas hueones Dieron positivo Y nosotros también Y nosotras Filó Y él como que Carreteó con usted O no Para Año Nuevo O sea, para La celebración de la UF Ah, no Porque tú Dabas Si la PC O ahora O sea Pa No sé Que hiciste en tu mano No sé Si estás acá O no Pero Eh Había un carrete Año Nuevo En Aguas Clara En la casa Del primo De Pablo Y Susa Que fue Carleta Gente Otra DJ Todo muy motivado Eh Hoy día Como Entre ayer y día Como una vecina Que fue Se despertó con fiebre Y hay otros dos hueones También con fiebre Y como con síntomas Parece que Pablo Y Susa También estaba Como con moco Dolor de ganote Y todo Y la hice Reclique Que se agarra Pablo Y Susa Que había También estaba Con fiebre Para la Acá En la playa Se tuvo Que ir a hacer El PCR Y Puta Ya estoy Palo Yo refío Pero seguro Que lo vio Los COVID Bueno En verdad Está el sapo Vaya Nuevo Vieron dos carrete Virgidos Ya Verdad Virgidos Virgidos Dos fuentes De contagio Y ahí Ponte tú Fue Pancho Correa Fueron los de Léveres Fue mucha gente Caleta de gente Y para mi cumpleaños Te cuento Lo mío No Es que para mi cumpleaños No Es que buena En verdad Buena caleta De gente No sé Cuanta gente Tenía Pero en verdad Habían dos carrete Fuente Ya Y para mi cumpleaños Vino para acá Pancho Correa Vino para acá Los de Léveres Que habían ido a aguas claras Que también era Foco En verdad Vino mucha gente Que hace tres días Había estado Un año nuevo Pero no tenía idea Que tenía No tenía idea Esa gente Obvio Y ahora Nosotras estamos Encerradas Para irnos a Santiago Porque tienen Los de Léveres Que vinieron a mi cumpleaños Tiene Pancho Correa Seguramente Tienen los amigos Pancho Correa Ayer estuvimos Con unos gallos Del Verbo Que estuvieron Con la Tretaglia Que la Tretaglia Fue al carrete Año No había tenido positivo En verdad Como que Está en la caga Que tenís Por donde Contagiarte De todas maneras Tenís por donde Como que Si o si Estuviste con alguien En Cachey Verdad Está el sapo Y nos vamos El jueves A Santiago Haciendo el PCR El viernes Verdad Está la caga De hermana Pero la gente Va a venir igual Porque Porque se va a limpiar Cachey Toda esta gente Que tiene El San Benito Tabancura Everest No en verdad Bueno Todo el mundo Chile Esta gente Se va a ir a Santiago Y va a llegar Gente limpia Entonces la gente Se va a venir igual Después No en verdad